De Bucaramanga para Kodasi llega la fábrica de calzados para damas con la última tendencia de la moda Con el charol y la gamusa en todos los colores Para esta temporada de grados y fiestas decembrinas no tienes para que ir a ninguna otra parte Precios de fábrica al por mayor y al de tal Contamos además con el plan separe, aprovecha solo por la temporada de fin de año Estamos ubicados en la ferretería El Progreso Carrera 16, número 11A-108 Teléfono 5765-196